espectacular tráiler de la innecesaria Gladiador 2, ha titulado aquí Pedro, os digo una cosa mi reflexión, es innecesaria si es buena no es innecesaria, si es mala, sí ¿sabéis cuando la gente dice que es innecesaria? bueno, a mi innecesario me parece Matrix 2 y resulta que la peli me entretuvo la 3 no me gustó y la 4 me parece totalmente innecesaria y entonces vamos a comentar un poquito esto, vamos a ver también los comentarios que se ha puesto yo es lo que digo con todas las películas yo no espero que sea históricamente correcta creo, espero que sea entretenida Gladiador 1 me gustó me parece una peli entretenida me parece que está bien me parece que abusa quizás de arquetipos, pero la peli despierta la curiosidad histórica sin ningún tipo de duda tiene una banda sonora alucinante me da igual me da igual me da igual o sea, que sea históricamente correcta o no esto es mi opinión lo que pasa es que la película la 1 acaba la 1 yo creo que acaba un poco con la sensación de Máximo se ha sacrificado para que Roma logre tener un buen gobernante y una estabilidad 20 años más tarde nos encontramos con un tráiler de una película que te dice Roma está en la mierda pues entonces la muerte de Máximo como que no ha como que no ha servido para nada la banda sonora de Hans Zimmer es brutal y aquí nos ponen rap ¿sabes? es más realista bueno, visto así sí total yo quiero a ver yo quiero ir al cine con un cubo de palomitas con una Coca-Cola y disfrutar y disfrutar es que a mí me había gente que me decía tío es que hay un tío cabalgando un rinoceronte y digo ¿quién no quiere ver eso? ¿quién no quiere ver a un gladiador cabalgando un rinoceronte? es que ¿quién en su sano juicio no quiere ver eso? a ver ¿qué es una fumada? pues tremenda fumadísima por supuesto que sí pero yo quiero ver eso es que a mí me hubiese da igual que en vez de un rinoceronte pusiesen un velociraptor bueno lo mejor la risa de Denzel empezar un trailer con una risa bueno trailer vamos comentando vamos comentando cosas ya tengo que hacer varias pausas por el tema de el tema del copy ¿vale? me hace bastante ilusión que en el propio trailer de la película y en el propio título del vídeo que te pongan Gladiator 2 official trailer ¿vale? al principio te avisan de que estás viendo un trailer trailer muy bien por si no lo sabíais esto es un trailer ¿vale? lo que se ve aquí es un trailer no es un teaser no es la película es un trailer tienes a Mando Joel haciendo Gladiator espectacular pensé que ya estábamos viendo la película ya ya bueno la elección de música a mí me parece espérate mira vamos a usar lo de adelantar 10 segundos lo de poner rap yo lo siento pero no Gladiator 1 destaca por esa excelente banda sonora de Gladiator que de hecho la canción bueno la de Now We Are Free del final que es súper épica y la de la batalla que de hecho la canción se llama The Battle que la usan al principio en la batalla en Austria y la usan también en la batalla en con los gladiadores ¿vale? el trailer yo dudo que en la película vaya a haber rap y muchas veces también esto no depende del director yo creo que el director hace la película se lo pasa a la productora y la productora chuta el trailer que tiene que hacer o sea que yo creo que esto aquí no creo que esté la visión artística de Ridley Scott para nada ¿y qué tenemos aquí? pues a Pedro Pascal y aquí pues ya os digo os digo una cosa también y esto lo comenté en el Errores Históricos de Gladiador 2 de Gladiador perdón ¿habéis estado en Italia? ¿habéis estado en Roma? el coliseo es mucho más pequeño de lo que parece es mucho más pequeño de lo que parece no me imagino a Gladiador dando espadazos con Metallica o con Eminem aquí me parece que hacen un coliseo excesivamente grande pero insisto me da igual me parece perfecto o sea no tengo ningún problema con eso bueno entonces avanzamos un poquito y no sé es la misma actriz ¿no? a ver yo esto esto yo creo que dentro de para la primavera el año que viene igual hago el análisis el 1 también es muy grande pero los romanos eran más pequeños que nosotros pero queda bien y luego los romanos eran más pequeños que nosotros claro igual para ellos era más grande visto así es verdad claro la estatura media era más baja esto está bien tirado ¿eh? lo más cerca que está de Roma es pasando cerca de un motel en mi ciudad que se llama Coliseo que tiene forma de eso oye esto está guay ahí hay batallas de gladiadores y esta es la misma actriz ¿no? esta actriz no ha quedado un poco escaldada después de ella no parecía disfrutar del tema de las peleas de gladiador 1 a ver una cosa que a mí me interesa es ver cómo enlazan el gladiador verso cómo enlazan los personajes y cómo evolucionan los personajes ya os digo que a mí no me importa me has creado una ficción pues vamos a ver cómo se desarrollan los personajes en esa ficción ah vale ok batallas de gladiadores ah mira 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 aquí está luchando el uno contra el otro pum pum esto es lo que vimos en una entrevista que él decía Pedro Pascal decía que este Paul se había puesto tan fuerte que fue muy duro luchar contra él y que no que no le gustó la experiencia porque bueno el trailer el trailer empieza ahora vale por si no te han aclarado una vez ya que era un trailer te lo aclaran ahora otra vez este señor el niño de la primera que ahora es adulto sigue siendo actor y no le han contratado ¿en serio? sigue siendo el actor y no le han contratado joder claro si se hubiese ido y dice no yo paso de sigue siendo actor y no le han contratado bueno seguramente hiciese la audición ¿no? si es un trailer porque no me remolques Odiseo te llevas el mejor juego de palabras el trailer yo no creo que sean tan cutres de poner escenas de Gladiador 1 esto es muy anime esto es muy de anime de de sabéis que de repente tienes recuerdos y así estiran el capítulo yo no creo que pongan escenas de Gladiador 1 bueno 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 que sí que te vengas para acá el niño que que no queremos quien me ayuda a llevar su cuerpo ¿dónde creéis que que se ubica esta escena? ojo que aquí Napoleón te mete un cañonazo aquí arriba ¿os imagináis que en esta película en Londres o en Gijón ¿no? ¿os imagináis que en esta película le pegan un cañonazo a la que sea una obsesión de Ridley Scott que en el museo británico un poco así que sea una obsesión de Ridley Scott que aparezca y le metan un un catapultazo a la estaría guay yo quiero ver eso yo si no veo eso a ver es que me va a saltar el copio entonces no quiero vale este tío es un es como un traficante ¿no? de armas y de esclavos entiendo ¿no? Lucio crecerá en África donde pasará a ser esclavo y Densel Washington como alanista lo toma para ser gladiador exacto era eso sí sí vale vale que también hay gente diciendo oh inclusividad forzada en 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 la antigua Roma había negros chicos no sé no de hecho en la 1 también hay un negro y nadie decía nada y ahora les parece inclusividad forzada no lo sé las catapultas arrestadas por Mamuch si no no me sirve con pólvora traída de Asia sí del futuro vale y le está diciendo que él que es el nuevo Messi de los gladiadores ¿no? muy bien estaba guapa el gladiador ¿sabéis que tiene versión extendida ¿no? hay una versión extendida el problema salió que pensaban que por la foto estaban poniendo a Densel como ¡ah! creían que Densel le estaban poniendo como emperador claro pero vale y este es un general romano que el napoverso con pirámides el ridley scott verso que haya que haya pirámides en cada película en la de Alien ¿no? en algún momento creo que ponen vale vale y este es como un general un general ¿no? muy bien ah bueno esto se ha debatido mucho se ha debatido mucho lo de las batallas navales en el Coliseo es que yo honestamente de esto sé muy poco o nada compartí un hilo de Twitter que decían que que se llegaron a hacer pero en lagos y que a lo mejor en el Coliseo sí pero que fue como muy excepcional y no en esa fecha ahora pues ahora me he olvidado las conclusiones que metan a Jack Sparrow como un círculo dentro llenar todo esto de agua me sorprendería mucho que o sea el Coliseo también tenía tablas aquí entonces ¿qué están poniendo? ¿silicona en todas las rendijas? ¿os acordáis en Gladiador 1 que van subiendo y van bajando entrando gente también por como por ascensores que tienen dentro? entonces tienen que poner silicona ¿no? para que no se les inunde todo yo supongo que lo que pondrían sería supongo no lo sé es que de verdad como como cestos enormes ¿no? donde poner embarcaciones de haberse de haberse hecho algo así vamos me parece queda bien pero lo que parece las no 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 guay de ver, ¿eh? Que hagan un guiño a Jack Sparrow y gente a Jack y Rose. Un guiño a Jack y Rose. Estaría súper bien. Un guiño a Jack y Rose que estén al final... Hoy solo vamos por el segundo 40. Que estén al final me ahogo y que se quede con la tabla. Vale, entonces tenemos a este hombre que celebrarán unos juegos en su honor. ¿No? Entiendo. Pero yo lo que no pillo yo lo que no pillo es porque porque este hombre este buen señor de aquí Lucio le tienen que criar fuera. Que le quiera alejar del mundillo este. Me gustaría además que se viese otra bombona de oxígeno. de otra bombona como en el... Lo explicó Antigua Roma en Twitter. Sí, sí, sí. Lo compartí. Compartí el... el... este, pero... pero luego lo leí rápido y ahora he dicho espera, lo he leído bien. O sea que bueno. Bueno... Ya está. ¿La gente se ahoga? ¿Dónde está Grogu? Del director Ridley Scott... Tiene pinta de que este cae en desgracia por algún motivo de... político. ¿Qué es Richard saltando en barco peleando con una espada en forma de clave del sol? Estaría bien. Lo que no pillo es el... Esto es una batalla... Pero esto no pillo qué batalla es. Esto es... El cameo del rey Zeoden dirigiendo el primer AK Barco. Pero es que Zeoden creo que... Ha muerto, ¿no? Hace poco. Hace un... Sí, lo hablamos aquí. Yo esto no sé qué... qué ciudad están asaltando. Voy a arriesgarme. Yo creo que es Reykjavik en Islandia. Yo creo que esto es Reykjavik en Islandia. Alguna ciudad africana. Probablemente. Probablemente. Pero si no, Reykjavik yo creo que es... Son vikingos estos de aquí. O... Japón. Hay muy pocos Urujai en esta película. Vale, o sea... Que esta gente se conoce en África. Muy bien. Vaya bofetón le ha dado aquí. Este le ha dejado sordo aquí. Ah, este es el mismo, ¿no? Este es el... Este es el... Este... Este es el mismo donde lucha máximo, ¿no? Que empieza... Que lanza la espada y dice ¿Os habéis divertido? Tal. Yo creo que es este, ¿no? Faltan los Mejai. Aquí que meto un tributo a todo. O esto es a las afueras de... De Roma. Porque aquí hay otro. Podría ser Tijuana. ¿Has visto el hombre de la máscara de hierro? Sí, me gustó mucho, ¿eh? Si quiero... ¿Esto de aquí qué es? ¿Este donut? ¿De aquí qué es? ¿Esto es el Coliseo? ¿Qué es esto? Cali me lo explique. ¿Esto de aquí qué es? Por favor. Esto es una caja de zapatos enorme. Ah, ese... Ah, ese me estalla. Vale. Vale. Que ahí va a tocar a CDC, ¿no? Parece que este asedio no ha salido muy bien, ¿no? Ah, no. Sí, sí. Se ha salido. Ah. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? ¿Es posible...? ¿Es posible...? Sí. ¿Son Rose y Jack? ¿Son Rose y Jack? ¿Es posible que vayan a repetir se muere la mujer en la nevera? Una pareja bañándose en el Mediterráneo. ¿Es posible que vayan a volver a usar el recurso de la mujer en la nevera? ¿Me matan a mi mujer y por lo tanto hago caer un gobierno? No lo sé, no lo sé. Que esto es lo que pasa en Braveheart y en Gladiador 1. Bueno, es la regencia de cómo Jack se venga a Rose. Son Jack y Rose, pero al revés, ¿no? ¿Te imaginas que a Jack le pegaran ahí un flechazo en él? Vale. También te digo, haber sido un extra aquí tiene que haber sido súper divertido. Vale. Mira aquí. Oye, mismo guión y se ahorra pensar, ¿no? Parece que James Cameron no es el único que recicla cosas. Bueno, aquí le dice que tú vas a ser un crack, que tienes que luchar muy bien. Y ya sale a la arena a luchar. Mira, mira, ¿eh? Qué bien. Es que por eso te digo. A mí me parece que esto sé que es una chorrada y no es lo que hay que fijarse. Pero hemos visto que este es el coliseo que echa agua de los leones. Los leones, ¿estos vomitan agua? Esta película con el multiverso. ¿Dónde está Máximo X? Él está en el Valhalla. ¿Sabéis que hubo una idea de hacer que Máximo resucitase y los dioses le condenaban a vivir para siempre y que tenía que luchar en las cruzadas? Bueno, en fin. Yo es lo que digo. Me cuesta creer que si esto empieza a salir... ¿De dónde sale el agua? La llevan de un acueducto cercano. Ok. Vale. ¿De dónde sale el agua? Empieza a salir de aquí que no se filtre. O sea, ¿no veis aquí, verdad? ¿Veis esto? ¿Cómo es posible que el agua no se va a filtrar? ¿No? O sea, que sé que es un detalle tonto. Pero yo, honestamente, cuando veo una película... Es porque Poseidón lo quiso así. Cuando veo una película, yo no me fijo en los errores históricos. Os lo digo de verdad. Os lo juro. Yo estoy con las palomitas y disfrutando y viéndolo. Me da igual todo. Me fijo en estas chorradas. Esto es lo que es... Yo, mi cerebro es lo que... Digo, un momento, espera. Si estás inundando eso, ¿cómo llenas esto? ¿Lo pones aquí una... Y el de la izquierda, aquí, que tampoco es pequeño. Y que, además, quiero recalcar una cosa. Quiero recalcar una cosa que no sé si os estáis fijando. ¿Vale? Kimi, quita de... Kimi, por favor, vete de donde lo está. Vale. No sé si os estáis fijando. Este combate no es tan espectacular. Tan espectacular no será. Este combate. A ver si os fijáis. Porque no han vendido todas las entradas. Aquí hay localidades vacías. Mira. Aquí hay localidades vacías. Aquí hay un hueco. Aquí hay dos huecos. Aquí... Creo que hay otro hueco. Aquí también. Aquí hay localidades... Ojo. Que no es tan espectacular. Este... Han ido al baño todos. Ah, bueno, es posible. La inflación les afectaba. Bueno, y llegamos al momento de la película. Fueron al McDonald's. Están haciendo las apuestas esas que hacían en Gladiador 1. Estaban ahí con papelines apostando. ¿Tendrá show de medio tiempo? Pues igual. Sí. Viene a tocar Xdeo. Xdeo toca aquí. Entre... En Monterrey llueve dos días y se llena todo de agua sin necesidad de andar trampando nada. Luego está el tema de la altura, ¿no? Ojo, no lo había pensado. No lo había pensado. Si esto se llena de agua... Esto es como desembarcar en puerto, ¿no? O sea, esto se llena de agua hasta aquí, hasta el límite... Pues desembarcas en el propio puerto, ¿no? Dices... Oye... Me bajo aquí. Me bajo aquí mismo. Eh... Y me voy. Esto no lo había pensado. Se podría abordar. Pero bueno, vamos a la escena. Mira, 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 mira. Esto es lo que comentamos, que querían poner un rinoceronte en Gladiador 1. Y parece que se han desquitado. Y yo repito, ¿cómo cojones meten los barcos? Pues tampoco lo había pensado. ¿Cómo metes un barco ahí? Es verdad. Oye, ¿es posible que los barcos sean más grandes? Espérate, espérate. Estamos en el minuto 1.29. ¿Cómo han metido este barco? En helicóptero. Los ensamblan dentro. ¿Cómo? Si había batallas navales y disparaban mal, ¿no les iban a pegar a la gente? Ya, bueno, claro, es que eso también podría pasar, ¿no? Entiendo. Mira, un detalle que sí que me parece que está guapo es que las lonas estas sí existían y... las lonas estas sí que estaban pensadas para dar sombra y si te fijas están recogidas en un lado que es en el lado en el que hay sombra y están extendidas en el lado que hay sol. O sea que... que eso está bastante guapo. Las metían y luego llenaban el coliseo, supongo, ¿no? Supongo que sí. Esto lo veremos en la película. Yo entiendo que salen a la arena y hay un barco. Es que si no, no tiene sentido. Bueno, estábamos en el 1.29. Bueno, el rino, ¿eh? Momento rino. El rino el momento. Ojo. Oye. Una cosa. Que sé que me estoy parando en cosas tontas, pero... ¿Creéis que este hombre de aquí con esta cara que tiene aquí mismo confía en él como jefe? Igual más estaba... El puerto estaba más cerca. El del puerto de Hostia estaba más cerca, no lo sé. ¿Había coliseos en lo que actualmente es España? Sí, sí, sí. Hay uno en Sevilla, creo. No, en Mérida hay uno y luego otro en Sevilla, creo. Sí. ¿Yo? Honestamente... Yo no... Esto es la cara que tú pones cuando el jefe te dice meeting a las 9 de la mañana, reunión a las 9, que vamos a ponernos al día. Esta cara es... No me jodas. No me jodas. Mira, es que tiene... ¿Tiene una cara de pereza? Este no quiere... A ver, ninguno quiere estar ahí, pero este menos. Mira, mira, mira. El rinomomento, ¿eh? Ha llegado el rinomomento. Yo espero que meta en el colisión un xenomorfo de alguien. Que hagan eso, peleas locas de estas de... Mira, 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 mira. Qué bonito. Momento wow, ¿eh? Sabéis que en el World of Warcraft puedes cabalgar un... Tienes una montura de rinoceronte y va de pie, ¿eh? Fuera de bromas. ¿Son domesticables los rinocerontes? Probablemente haga uno de esos... No, no, ¿verdad? Quiero decir, si las cebras no lo son, que es como genéticamente lo más parecido que podríamos encontrar a un caballo, un rinoceronte ya. Yo creo que no hay. Yo creo que un rinoceronte... No sé si son agresivos. Sé que muchos van a sus rollos. O sea, yo sé que, por ejemplo, los pocos rinocerontes que quedan en África, muchos están protegidos y muchos van con la patrulla al lado para que no se los lleven los cazadores furtivos. Y ellos están acostumbrados a la presencia humana y... Pero cabalgarlo y que responda... Unicornio pesado de asalto, ¿verdad? Sí, yo creo que dioses y reyes sí que lo haré, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no creo que... O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, los hipopótamos son más cabrones, ¿no? Son más agresivos, sí. La pregunta, cuando la gente vea esto, no es porque hay un gladiador sobre un rinoceronte. La pregunta verdadera sería ¿por qué no? Claro, yo es lo que digo, tío. Yo veo esto y digo... Yo quiero ver esto. ¿Quién no quiere ver esto? Mírale. Se han desquitado, ¿eh? Querían ponerlo en la 1, pues ya lo tienen. Al rino lo domesticaron desde pequeño. Y esta mujer, que insisto... En teoría se había cansado de las peleas de gladiadores, pero aquí está, ¿eh? Muy bien. Aquí... Mira, está Denzel, ¿eh? Denzel ahí con su risa. Por cierto, me pondré la armadura que me regalaron para hacer el análisis histórico de esta cuando toque. Mira, ¿veis lo que os decía de las lonas? Eso está guapo. Eso está muy... Es que... En fin. Este es... Vale, que va... Mira. Esto ya lo hizo. Esto ya lo hizo Asterix y Obelix en... Cuando... Asterix y Obelix tienen que luchar en un coliseo y hacen exactamente eso con un toro. Les ponen contra un toro y resulta que hacen que el toro se estrelle contra la pared. Por cierto, es que el tráiler es toda la película, pero bueno. Mira, cara de... Cara de no me jodas. Está rino molesto. ¿Puede decir un rinoceronte nacido en cautividad de domesticado? Yo es que creo que no, ¿eh? Ah, mira, mira, el guiño, el guiño a la arena. El guiño a la arena. Pero lo coge ahí a manos llenas. Este rinoceronte está un poco cabreado, ¿eh? Pero bueno. Vale. Es que nos están poniendo todo, pero bueno, en fin. Venga, que sí, que ok. 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 ¿Cómo ha hecho este salto? Bueno, no lo sé. Y mientras tanto... Vale, pues este que lucha muy bien. Y mientras tanto... En noviembre sale, pero no sabemos qué día. Ah, mira, aquí se está construyendo esto. ¿Este es el arco de Constantino que está cerca? No, no, está más lejos, ¿no? No, está más lejos. Sé que... O es este... No lo sé. Ahora el protagrita Dracarys. Venga. Vale, están enfadados aquí. Muy bien. Mira, sigue riendo. Nos vuelven a poner la risa. Doble risa. Doble risa de Encel, ¿eh? Muy bien. Esto yo ya no sé. Esto ya... Esto es Semana Santa. Yo quiero aclaración de que no ha sufrido ningún rinocerante. Yo esto no sé qué... No sé qué es esto. O me gustaría deciroslo, pero no sé qué es. Pero aparte del espectáculo que tiene sentido... ¿Qué sentido tiene meter un rinocerante cabalgando por un tío contra seis o siete humanos? No tiene lógica alguna, ¿no? Guiño a Jerjes Igual. Vale, este... Ah, mira. Y este ha caído en desgracia por movidas de politiqueo, ¿no? Ok. Por movidas de politiqueo y se saludan y este los va a matar. Ya está. Bueno, pues muy bien. El anillo de Máximo... ¿Máximo tenía un anillo en la primera? No lo sé. Bueno, aquí tenemos la armadura. Máximos. Escrito con graffiti. Los costaleros van al descubierto. Vale, o sea, más o menos... También te digo que Roma estaba cada poco tiempo con un jaleo de la leche, ¿no? O sea, que no... Lo de la estabilidad. Pues no... Esto es la batalla al principio. Esto sabéis que ya lo comentamos que no era así. Esto lo comentamos en Gladiador 1. Este sigue con cara de... Este sigue con cara de... No me... ¿No? Hasta luego. Arriba los... Me retiro arriba a los rinocerantes. Pues muy bien. Los cascos siguen siendo un poco de fantasía, ¿eh? También te digo que hay un tío con plumas, pero bueno. Ah, uy, 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 uy. Y el de estos va a morir. En fin. Y también he visto una escena en la que... En la que... Espérate. En la que está con una ballesta, que yo entiendo que es la ballesta, pues no. Pero bueno.